Edición 2019. Para la Escuela de Artes Musicales es uno de los eventos más importantes del año y por supuesto que nos honra, nos complace enormemente su presencia en esta noche en la cual celebramos el talento joven que tiene nuestra Universidad de Costa Rica. A continuación vamos a escuchar unas palabras del señor director de la Escuela de Artes Musicales, el maestro Federico Molina Campos. Muy buenas noches a todos y todas. Muy buenas noches profesoras y profesores integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. Voy a tratar de ser breve, algo que me cuesta mucho, pero yo sé que venimos a escuchar un concierto y ese es el motivo principal que nos une en estar reunidos acá. Comentaba hace un momento al maestro Juan Manuel Arana lo emocionante que me resulta ver un escenario como este, con una orquesta como esta y me remonto a mis tiempos de estudiante, donde simplemente era impensable para nosotros. Y creo que algunos colegas que ya también peinan canas coinciden conmigo, pensar en tocar en un escenario como este acompañado de una orquesta como esta y con estas condiciones. Simplemente diría que se han hecho bien las cosas. De alguna manera, se ha venido construyendo y la universidad y especialmente la Escuela de Artes Musicales ha venido realizando una serie de cambios que le han permitido hoy por hoy llegar a un alto nivel profesional. Le comentaba al maestro Arana que el repertorio que está ejecutando esta orquesta, acompañando a los solistas, es un repertorio todo sin excepción de un alto nivel de exigencia profesional. Y me comentaba él que en sus tiempos de estudiante, y que era un poco atrás que yo, era impensable siquiera tocar una de estas piezas. Estamos muy felices en Artes Musicales, porque muy pronto vamos a contar con un edificio anexo, que también es un proceso largo de trabajo de muchas personas. Y en ese sentido, yo quiero felicitar primero que todo a los ganadores de esta noche, a todos los jóvenes que participaron. Quiero felicitar a sus profesores, tutores. Quiero también felicitar todo el trabajo que se ha realizado en la logística de la orquesta para poder presentar este concierto. Y es emocionante también el día de hoy presentamos por primera vez el concierto de solistas. Que, por cierto, se presenta en su sexta edición. Esto nació en administración pasada. Y lo que corresponde a todo director es que las buenas ideas se deben seguir trabajando y ojalá que se conviertan ya en parte del diario que hacer de la escuela. Y es la primera vez que lo hacemos en este maravilloso escenario, que es el aula magna. Que también nos sentimos muy honrados de poder usar este espacio, además que cuenta quizás con el mejor piano de concierto de toda la región, no sólo de Costa Rica. Y hoy vamos a ver a uno de nuestros más brillantes estudiantes ejecutando una obra extraordinaria. También, ya para finalizar, quisiera aprovechar para agradecer al maestro Juan Manuel Arana, que ha sido profesor de la Escuela de Artes Musicales por algo así como cuatro décadas, ¿verdad? Y que ya muy merecidamente se ha acogido a su jubilación, aunque se mantiene activo. Todavía está trabajando, atendiendo todas sus actividades académicas. Pero quisiera aprovechar también para entregarle un regalito simbólico de nuestra parte y le agradecería que se acercara aquí para que lo pueda recibir. Gracias, muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la premiación de esta noche. Vamos a llamar a las y los ganadores, solistas universitarios, en orden de aparición en el programa musical. Alumna de la profesora doctora Yamilet Pérez Mora, la ganadora Jessica María Alvarado Brenes, clarinetista. Gracias. Alumna de la profesora doctora Orquídea Guantique Araniva. Jafet Quesada Leyva, violista. alumna del profesor Ricardo Chávez Cordero, Anayansi Araya Díaz, saxofonista. alumna del profesor Iván Chinchilla Mesa, Santiago Alberto Vega Franco, trombonista bajo. alumna del profesor José Mario Portillo Calix, Natalia Chinchilla Chinchilla, en el pícolo y la flauta traversa. ¡Aplausos! 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 alumna del profesora Rafael Ángel Saboreo Bejarano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! alumna del profesor Ernesto Rodríguez Montero, Janel Sánchez Díaz, soprano. alumno del profesor Dr. Manuel Matarrita, Alejandro Arroyo Alberto, pianista. Estos son Nuestras y Nuestros Solistas Universitarios 2019. Un fuerte aplauso para todos. Gracias. 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 Habiendo concluido ya la ceremonia de premiación, daremos unos minutos y nos prepararemos para iniciar el programa musical. Gracias. 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 Amén. 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 Amén.